Hugo Gutiérrez también, que es mi personal manager, que está laburando, estamos laburando juntos, ya es el sexto año, ¿no? Más o menos. Es el sexto año que venimos remando y remando para trabajar, para tocar, para que se concreten laburos. Es que se están concretando. Lo que pasa es que justo a mí me agarran cada época. Ahora, por ejemplo, este es el peor verano de hace muchos años. Pero muchos, muchos años. Es increíble, es una cosa increíble. Que no se pueda trabajar en el propio país de uno, ¿no? Siendo tan fenómeno este país en cuanto a su geografía, su clima, aunque ahora hace mucho calor, ¿no? Este, qué sé yo. Está muy difícil la mano, está muy difícil la mano, laburo a nivel, este, a todo nivel, ¿no es cierto? Cualquier laburo está jodido. Los grandes laburos están jodidos, los pequeños laburos, los pequeños laburantes tienen que tener dos o tres laburos chiquitos porque si no, no les alcanza, ¿viste? Está muy difícil, muy difícil. Y todo esto, bueno, ¿te da ánimo de irte del país, por ejemplo? Y yo quiero trabajar. Treinta y dos años tengo. En este año cumplo treinta y tres. Hace muchos años que trabajo acá en Argentina. En una época laburaba y ganaba buena guita y podía vivir en paz. Hoy por hoy y desde hace algunos, un añito, dos o tres añitos, la mano no viene bien, ¿viste? Y viene cada vez peor. Entonces, este, yo quiero trabajar. No se me permite trabajar acá haciendo todo legal y todo por derecha y todo ok, ¿viste? Y dando, firmando todo lo que yo hago y está todo, yo hago todo lo más derecho posible, ¿viste? Y no sé, no puedo seguir para adelante, no puedo salir adelante. Entonces, este, voy a tener que ir a buscar laburo afuera. ¿A dónde? Al interior del país no voy a ir porque es tan peor que acá. ¿Entendés? Aparte, este, estaría un poco descolgado. Y bueno, voy a tener que ir a buscar laburo a otro país. Si yo tuviera, este, no sé, un kiosco o, no sé qué te puedo decir, cualquier tipo de laburo que está haciendo, ¿viste? Y empezás a perder el pequeño patrimonio que podés llegar a tener. Este... Me vuelvo loco. ¿Qué voy a quedarme así acá, viste? Hay mucha gente que quiere pirar, que quiere volar de acá, ¿viste? ¿Y algún recuerdo de tus épocas de, por allá, por los Itusaingó? ¿Por Itusaingó? Yo recuerdo, recuerdo, y recuerdo, por ejemplo, cuando le robaba el auto a mi viejo y mi vieja, este, y me iba a correr al barro, o me iba con el fitito a correr al circuito de Merlo, y volvía arrastrándolo porque le cortaba un palier. Este, este, o me iba al circuito de, al circuito callejero de ahí, de Castelar, a dar vueltas cuando terminaba el, el, el argentino de Castelar, a las cuatro de la mañana, terminaba el sábado el baile, y yo armaba las picadas y yo me prendía con el fitito ahí, siempre me ganaban. Porque todas tenían fierro, ganaban, yo era el único fitista. Es muy, fue muy linda la época, que yo pasé de los 10 a los 20 años vivía en Itusaingó.